...a hacer esta misma entrevista una noche. ¿Por qué siempre tenemos que rendirnos a la noche? Las llamadas se multiplican, no hay tiempo para más. La mujer que controla los cinco millones y medio que mueven a estos jóvenes británicos del salón se dirige rápidamente hacia su cuartel general. Gracias. El centro de operaciones donde se coordinan los 10.000 británicos está en uno de los hoteles que colaboran con la organización. Es uno de los cuatro establecimientos que dirige este hombre. Todos sus hoteles acogen a universitarios y miembros de la organización. ¿Es importante la celebración de este festival? Yo no diría importante, yo creo que es imprescindible. Es el alma de este tipo de negocio. La reina del turismo juvenil de Salón ha salido a hacer negocio en plena crisis. Administra tres empresas. Según sus últimas cuentas, factura con ellas al menos dos millones de euros. Acaba de terminar la semana de sus vidas. Los 10.000 universitarios desembarcan en suelo inglés por primera vez desde que salieron de Salón.